El presidente Winston Churchill señalaba que la responsabilidad es la verdadera prueba de liderazgo y lamentablemente el presupuesto de 2024 es una irresponsabilidad que está liderando el hoy presidente el doctor Gustavo Petro. Es un presupuesto con cuentas alegres. Yo quiero mencionar solamente cuatro puntos porque seguro acá ya están las decisiones tomadas. En primer lugar el tema de desfinanciamiento, los recursos del Estado, ya lo dijeron algunos de mis colegas, no caen del cielo y esos recursos son limitados. Es más lo que contempla el presupuesto para gasto que lo que contempla para ingreso. Estamos hablando nada más y nada menos que de 15 billones de pesos que ese comité autónomo ha señalado en cabeza de la DIAN es poco probable de llegar a conseguirlos. En segundo lugar, yo sí creo que en el presupuesto hay priorización de intereses políticos antes que priorización del bienestar nacional. Los recursos del presupuesto no están enfocados en reactivar una economía que está atravesando un momento crítico porque la mejor política social es la generación de empleo, presidente. Y a esa es la que tenemos que apostarle, no satanizando a quienes generan empleo, sino por el contrario darles oportunidades para que generen más, para que lo paguen mejor. En tercer lugar, ojo con esto, apreciados congresistas, grandes serán las tristezas que ustedes tendrán que enfrentar cuando la inversión regional esté prácticamente limitada, entre otras porque la política de subsidios se estableció dentro de los recursos de funcionamiento. Y al estar ahí, pues será prácticamente comprometida los primeros días de enero, dejando una incapacidad enorme en esos procesos de inversión regionalizada. Preocupa mucho que el presidente se preocupe por la Guajira a través de los decretos, pero cuando habla de inversión regionalizada, el departamento de la Guajira termina prácticamente en los últimos lugares. Inicié a hablar de la ciudad de Bogotá, que es la que más aporta y le hacen un recorte de casi 2.5 billones de pesos, causando pues obviamente una inequidad que será mayor. Y por último, y con esto termino, presidente anunciando mi voto negativo a esta ponencia. Lo más preocupante, este presupuesto tendría que mencionar el impacto de las reformas que tramita el Congreso. Y al igual que lo hizo la representante jurado la semana pasada en un debate en la Cámara, señalando que no se necesitaba aval fiscal ni aval financiero, por ejemplo, para la reforma a la salud. Pues acá tampoco estamos viendo esos impactos que claramente van a tener una injerencia monumental en estas reformas que van a ser tramitadas. Evidentemente, acá hay un gato por liebre de unas proporciones monumentales. Gracias. 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 Gracias.